Este viernes 13 de marzo, el Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, ofreció una rueda de prensa en la que habló acerca del estatus actual del coronavirus o COVID-19 que ya ha arribado a México y que tanto revuelo ha causado y confirmó que en Guanajuato todavía no hay casos confirmados del virus. Hasta el día de hoy hemos estudiado a 13 personas, a quienes a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública se han analizado 13 muestras y han resultado negativas. Hasta el día de hoy el estado de Guanajuato sigue sin casos confirmados en este momento. Eso es muy importante comentarlos. Es un escenario que se llama 1. Sabemos que hay 14 casos confirmados a nivel nacional. Ninguno de ellos está en el estado de Guanajuato. El más cercano está en el estado de Querétaro. En este momento tenemos por parte de nosotros a 6 personas en aislamiento y en estudio. Entre ellas están los trabajadores de la planta de automóviles que tuvieron contacto con un instructor en la ciudad de Puebla, los cuales permanecen asintomáticos. Algunos de ellos desarrollaron síntomas muy leves. Sin embargo, aún así decidimos tener los en aislamiento y sí muestrarlos. Y son justamente esas 6 muestras que nosotros estamos pendientes, entre ellas pendientes de desarrollar. El Instituto Mexicano del Seguro Social también ya tiene 3 pacientes sospechosos en estudio. En aislamiento y en estudio es lo que algunos de ustedes me comentaban ahorita en el pasillo. Oiga que ya hay un paciente positivo. No. No se tiene hasta este momento el resultado del análisis de la muestra de esta paciente que estuvo en Estados Unidos. en uno de los estados que ya tiene casos en la Unión Americana. Nosotros sí en el estado de Guanajuato tenemos a una persona de Celaya que está en estudio, una persona en San Miguel de Allende. La de Celaya tuvo sus relaciones que viajó a Japón. El paciente de San Miguel de Allende al estado de California. Cuatro personas en León que viajaron a Italia. Todos ellos con sintomatología muy leve que están en aislamiento a quien tenemos bajo control. Entonces hoy en día hasta este momento en el estado tenemos a 9 personas. Hemos estudiado a 13 que han resultado negativas el análisis de las muestras de estos pacientes y 9 más en estudio que hoy se procesarán y que seguramente el resultado está en el transcurso del fin de semana. Al respecto de los rumores que se han dado con respecto al encubrimiento de cifras y el ocultamiento de casos, el secretario fue tajante al negar que esto ocurra o que haya una orden para que se haga de este modo. Es la misma pregunta que nos hicieron para que se le está pidiendo que oculten los casos. Es la misma pregunta y no es el caso. Si pudiera decir no hay esa orden al menos. No, 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 no. Aquí está sesionando. Es importante que me pregunte esto porque sesionamos de manera permanente ya el Comité Estatal de Seguridad en Salud. El mismo gobernador Diego Sinue ha presidido este comité y las decisiones se toman en conjunto. Nosotros no tenemos esta instrucción. Repito, incluso Guanajuato ha sido sede la semana pasada apenas del Consejo Estatal de Seguridad en Salud y no tenemos de ninguna manera esa instrucción. No se hace esa mala práctica si es que ocurriera, que yo no me consta, lo tengo que decir. En Guanajuato lo estamos haciendo bien. El secretario de Salud aseguró que por el momento no hace falta cancelar eventos o suspender clases. Seguimos en lo que se llama fase 1. Por lo tanto, en este momento no hay necesidad de suspender clases, eventos, por ejemplo. Eso es muy importante comentarlos, pero también decirles que es una situación que puede cambiar en cualquier momento. Por eso es que nosotros nos mantenemos permanentemente monitoreando la situación en el mundo y en el país. Y tenemos una página que se llama Guanajuato punto, perdón, es coronavirus, repito, coronavirus.guanajuato.mx que sale... .gob.mx .gob.mx Ahí va de nuevo. Coronavirus.guanajuato.gob.mx que sale directamente de la página de gobierno del estado. Ojalá nos puedan ayudar a difundirla. Hay un video también del gobernador. Vamos a estar actualizando ahí la información que les acabo de mencionar. Prácticamente en cuanto la situación cambie, nosotros estaremos a través de esa plataforma que está disponible para todos. La información más relevante. Díaz Martínez aseguró que a pesar de los rumores dispersados en Internet, no hay todavía ni vacuna ni tratamiento para este virus. En este momento, al día de hoy, no hay un tratamiento específico, no hay una vacuna específica, está en investigación y al menos, al menos van a pasar seis meses para tener un ensayo disponible que esté ya, pues disponible justamente. Pero en este momento, el tratamiento es sintomático. Bien lo comentó el doctor Magos, alrededor del 85% se comportarán con casos leves que se manejarán en aislamiento con tratamiento sintomático. Más o menos un 10 a 12% se presentarán como casos graves que tendrán que atenderse en hospital o bien en una unidad de cuidados intensivos. Y lamentablemente, como lo hemos visto en el mundo, hay una mortalidad de entre el 3 y el 4%. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.